¡Hola! Soy Pepa Santamaría, la profesora de Sketchbook, Caminando por la Ciudad, del programa de Tough Esquimo de Madrid. Voy a hacer una serie de vídeos para los que ya sabéis dibujar, daros algunos consejos sobre cómo podéis mejorar vuestros dibujos y para los que lleváis tiempo sin hacerlo, para que podáis volver a dibujar, o sea, empezar a dibujar, volver a dibujar y retomar esos conocimientos que teníais de antes y ampliarlos. Hoy vamos a hacer una técnica, que la base para nuestro dibujo va a ser un papel de tono medio. Cualquier tipo de papel que tenga pues eso, un tono medio, que no sea ni excesivamente oscuro, como puede ser este, ni excesivamente claro, como podrían ser estos dos, nos va a valer. Yo voy a elegir, por ejemplo, entre estos que tengo, este azul y la técnica esta de lo que se trata es de, voy a intentar, voy a hacer un dibujo sencillo en donde mi fin va a ser que tenga mucho volumen. Habitualmente empezamos trabajando con un papel blanco, por ejemplo, de este cuaderno, es un papel newsprint, un papel de esbozo, de sketch, en donde trabajaríamos los tonos medios y los tonos oscuros. Al trabajar con un papel de tono medio, lo que vamos a hacer es darle por un lado las luces y por otro lado las sombras. Voy a trabajar para este trabajo con estos materiales, en este caso son de la marca Conté, pero vamos, un carbón compresado, un compress charcoal, diríamos en inglés, y este es un pastel, pastel, lo mismo, en inglés se pronuncia casi igual también. Vamos a empezar nuestro dibujo, también tengo por aquí una goma, por si acaso tengo que borrar algo, pero vamos, en principio vamos a intentarlo. Los papeles de este estilo, este es un Canson, tienen un poquito de textura por un lado y por el otro lado tienen mucho menos textura, casi no tienen textura. Habitualmente se usa el lado de la textura, pero yo voy a utilizar mejor la parte trasera, porque precisamente al tener menos textura me va a resultar más fácil trabajar en él. Voy a empezar haciendo un dibujo sencillo, como por ejemplo, pues como un bol, por ejemplo, voy a empezar a hacer. Hago el dibujo poco marcado, con el lápiz blanco, con este pastel, y la razón de empezar con este y no empezar con el carbón compresado es porque este es muy fácil de borrar, si me equivoco lo borro muy fácilmente. En cambio, el carbón compresado es muy permanente y es muy difícil de borrar. Entonces empiezo mi dibujo con el pastel blanco, decido, en este caso yo me estoy inventando este dibujo, decido que por ejemplo la de highlight, la luz máxima para este objeto que estoy dibujando, la voy a poner aquí. Entonces trabajo en paralelo a la gradación de tonos, que va a ir hacia la izquierda, más oscuro, más oscuro, empiezo ya a suavizar la presión del lápiz para crear esta sensación de tono medio. Vamos a irnos también por aquí arriba y hacemos también aquí un área de luz, de máxima luz, y también me voy a hacer una gradación poco a poco hacia la zona más oscura de este objeto, de este bol que me estoy yo inventando ahora mismo. Vale, ahora tendríamos la zona de luz y ya empezamos a ver la zona de tono medio, por aquí. Nos pasamos ahora al carbón compresado y nos vamos a la zona de sombreado. Fijaos qué tono más oscuro me da el carbón compresado. El carboncillo normal, el charcoal, me daría un tono medio, no llega a esta intensidad de negros. Entonces quiero realmente tener un material aquí que me dé un negro intenso porque quiero conseguir una sensación de mucho volumen en este objeto. Entonces cuanto más contraste consiga, cuanto más contraste tenga, la sensación volumétrica va a ser mayor. Vengo por aquí abajo para darle un poquito esta forma redondeada. Voy corrigiendo un poco el dibujo donde tenga que corregir. El dibujo que he hecho al principio es un dibujo muy sencillito. A lo mejor quiero corregir un poco. Voy a darle un poquito de intensidad por aquí abajo, un poquito de sombreado. Puedo hacer también trabajarlo un poco como si fuera crosshatch de alguna manera. O sea, como ir cruzando, digamos, mi trazo. O puedo, como decía antes, ir como en paralelo a a la gradación de tonos. Voy a poner aquí un poquitito más oscuro en este área. Voy a dejar al principio del objeto un área un poquito menos oscura para tener esta sensación de luz de reflejo que solemos tener en los objetos en la parte más oscura. Y voy a ir trabajando también en la parte de oscuridad del interior de este bol. Vamos a darle por aquí bastante oscuridad. Y luego me vengo al tono medio simplemente rozando, casi solamente rozando el papel sin poner mucha presión para hacer esta conexión entre la luz, el tono medio y las sombras. Si queremos un dibujo más o menos rough, más o menos duro, podría valer incluso este mismo. Ya tenemos bastante sensación de volumen. Podríamos darle aquí una sombra. Una posible sombra que podía ser así. Voy a darle aquí cerca del objeto un área un poquito más oscura. Digamos que la parte central de esta sombra la voy a oscurecer ligeramente más que el resto. Según me voy hacia los laterales de esta sombra, lo voy a dejar un poquito más suave la sombra. Para que no parezca un agujero en el suelo, sino que parezca realmente pues esta sombra de este objeto que está pues en esta mesa, en este suelo, lo que sea. Este dibujo así ya podría funcionar. Si queremos trabajarlo un poquito más, podríamos desde trabajar con los dedos o con un difumino, pero a mí me gusta mucho con los dedos porque así le metemos la grasita de lo que es la mano, de lo que es el dedo. Podemos trabajar un poquito y darle realmente una sensación más nítida de esta gradación de tonos y hacer un objeto un poquito más trabajado. A mí me gusta siempre que quede un poquito de la zona del color del papel. Si vemos que nos falta un poquito más de luz, pues le metemos un poquito más de blanco. Nos falta un poquito más de oscuro y lo vamos metiendo un poquito más oscuro. Ahora ya sería ir trabajando, como tengo este dedo negro, voy a utilizar otro limpio para que no me manche la zona esta de luz. Voy a poner un poquito más, voy a seguir trabajando y trabajando hasta tener el resultado que yo quiera tener. Trabajando por ejemplo aquí los bordes para que no perdáis el dibujo. Me vengo para acá y lo mismo. Zona de luz, ahora vamos a utilizar el dedo limpio para hacer un poquito de difuminación. Zona de oscuridad, voy a moverlo así un poquito. Zona de oscuridad, pues me vengo por aquí y lo trabajo así un poquito con el dedo. También podéis, como os digo, trabajar con un difumino, con un blender, diríamos en inglés. Y hacer esta difuminación. Veis que la sensación es un dibujo muy sencillo, pero solamente para que veáis un poco la sensación esta de volumen. tan rápidamente que conseguimos con esta técnica, trabajando con un papel de tono medio. Ahora con una gomita venimos, lo trabajamos un poco, recuperamos el dibujo donde se nos haya ido. Bueno, es un dibujito sencillo, pero para que veáis un poco el funcionamiento de esta técnica. Voy a enseñar ahora unos ejemplos de artistas y de estudiantes que han hecho con esta técnica del papel de medio tono. Estos son trabajos de artistas que he sacado del internet, básicamente, para que veáis un poco las cosas tan interesantes que se pueden hacer. Vamos a ver cómo se va trabajando por un lado las luces, con el pastel blanco, como estábamos diciendo, y por otro lado las sombras, con el carbón compresado, con el complex charcoal. Aquí tenemos otros ejemplos, otros de unas plantitas, un poco más sencillo que los anteriores. Estos dos me parecen muy interesantes también, porque veis como, creo que parte del encanto de esta técnica es dejar que en algunas áreas del dibujo se transparente, se vea claramente cuál es el color de este fondo, de este papel de tono que estamos utilizando. También podemos usar la técnica de línea cruzada o crosshatch cuando hacemos esta técnica de papel de tono. Veis también qué bonito queda esta textura con estas líneas marcadas tanto en blanco como en negro. Negro en azul, tal vez el dibujo de los brazos del hombre, tal vez el pelo esté tratado con un azul oscuro, pero podría ser perfectamente carbón compresado. Aquí tenemos unos trabajos de estudiantes. Estos los hacemos habitualmente cuando venís aquí a Madrid, nos vamos a museos o algunos son también trabajos de casa, de la tarea, de homework. Por ejemplo, la manzana es un trabajo de tarea. En cambio, el otro especie de, no sé cómo llamarlo, es como un mortero antiguo, es del Museo de Antropología de aquí de Madrid. Aquí tenemos otros dos ejemplos. Veis que también el color del papel varía según el color que elijáis. La cuestión es, como os comentaba, que sea un tono medio, que no sea ni muy claro ni muy oscuro y veis como podéis cambiar el papel teniendo diferentes resultados. Este trabajo de la cara del esqueleto del ciervo fue un trabajo final, por eso se ve un poquito más trabajado. La foto es horrible porque hay unos reflejos, pero lo que es el dibujo es una maravilla. Lo hicieron en un tamaño más grande, es un trabajo muy bonito, muy bien hecho. Y el otro trabajo de la izquierda, del desnudo, es porque cuando estamos aquí en Madrid, contratamos una modelo profesional y tenemos una sesión con una modelo. Y este es uno de los trabajos que se hicieron ese día de clase. Estos otros dibujos los he traído porque me parece muy interesante que no solamente se ha usado el pastel blanco y el carbón compresado, el color este tan negro, sino que también lo han metido a unos toques de sanguina, sanguín, diríamos en inglés. Incluso en el otro dibujo también hay como un poquito de azul, porque todos estos tipos de materiales así terrosos, earthy kind, los tenemos también en colores, entonces también podemos utilizar otros colores. Estos dos dibujos concretamente se hicieron en el Museo de Arqueología de aquí de Madrid. Y luego también podemos ser más creativos todavía y hacer este tipo de cosas. Por ejemplo, recortar un pedacito de papel de tono, pegarlo encima de un papel blanco normal. En fin, que da también juego hacer otras cosas, ¿no? Os vuelvo aquí a poner otra vez los materiales para que lo recordéis. El pastel blanco, el carbón compresado y también gomas, si tenéis que borrar un poquito alguna cosa. Cuando terminéis vuestro dibujo es muy importante que recordéis ponerle fijador, fixative, porque este tipo de dibujos son muy delicados, si no le ponemos el fijador se lo van a estropear. Más o menos a esta distancia, podemos darle un par de capitas y ya estaría. Lo dejáis secar un minutito y ya lo tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!